¿Sit? 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 ¿Quién entra? A ver, un momento No, eh A ver, mira ¿Quién entra? Ven aquí ¿Ven? ¿Ven? Muy bien No Esto es mío, eh No A ver No Es mío, eh Mírame Ay, 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 ay ¿Por qué eres tan guapa? Ay No 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 Esto es mío, eh ¿Qué es mío? Sí No me lo quites, eh Que no me lo quites No me lo quites Hola, princesita Uy A ver Ay Es mío Ay A ver Es mío 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 Es mío